El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya da vergüenza al ver cómo es manejado como un títere por el gobierno estadounidense. Y ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, no se quedó callado y aplastó al organismo con sus argumentos. Lavrov no dudó en decir que el organismo internacional perdió su razón de ser y este solo se alinea a favor del gobierno estadounidense, ya que este es el mayor financista de la entidad y por ello presiona a Guterres para que fije una posición parcializada a favor de Occidente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia puso en su sitio a Guterres por mostrar su parcialidad. Y es que el secretario general de la ONU visitó Kiev y se reunió con el presidente de Ucrania, Bolodovín Zelensky, mostrando claramente su inclinación en el conflicto, lo que desató la indignación del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. En tal sentido, Lavrov no dudó en ponerle los puntos claros y decirle lo siguiente. Me apena mucho que el secretario general de la ONU suscribiese las demandas unilaterales ucranianas, pese a que él, según los estatutos de la ONU, debe asumir una posición neutral. En contraposición, Guterres señaló que hasta que sea posible alcanzar la desmilitarización y la paz, la ONU seguirá forzándose por mitigar el impacto del conflicto tanto para la población ucraniana como a nivel global. Lavrov también aprovechó la oportunidad y cuestionó que Guterres, por alguna razón, vinculara la prolongación del Acuerdo del Grano a la necesidad de desmilitarizar la central nuclear de Zaporilla, lo que representa un severo chantaje que podría imposibilitar la renovación del acuerdo. Y sin que le quedara nada por dentro, el funcionario ruso también puntualizó lo siguiente. Nadie, con excepción de la propia Ucrania, ha hablado de desmilitarización alguna. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica promueve desde hace varios meses un acuerdo para declarar la central de Zaporilla, zona de seguridad nuclear. Otra revelación hecha por el ministro de Exteriores fue que Rusia cooperó activamente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica al respecto y sentenció lo siguiente. Estábamos a punto de llegar a un acuerdo. Estábamos listos para apoyarlo, pero fue bloqueado. ¿Por qué? También desemascaró el descaro de la ONU, pues esta organización solo se enfoca en la desmilitarización rusa de supuestos territorios ucranianos, pero indora selectivamente los pedidos rusos de iniciar una investigación del sabotaje a los gasoductos Nord Stream. De igual forma, analistas sostienen que el control del conflicto está del lado de Rusia, quien tiene en sus manos la posibilidad de extender o no el acuerdo del grano con Kiev, el cual consiste en un canal humanitario para la exportación de maíz y trigo. Por otra parte, Rusia anunció consultas con la ONU el próximo 13 de marzo en Genebra para la prolongación del acuerdo de exportación de grano ucraniano y cereales y fertilizantes rusos que expira el 18 de este mes. Ante esto, Lavrov dijo lo siguiente. Nosotros, Rusia, cumplimos todos nuestros compromisos al respecto junto a los colegas turcos. La segunda parte no se cumple en absoluto. Y en esto, el encargado de Asuntos Exteriores ruso dice toda la verdad. Rusia ha respetado el acuerdo humanitario para que los granos salgan de Ucrania y sean llevados por el mundo. En cambio, las sanciones de Occidente a Rusia han limitado la exportación de granos por parte del gigante euroasiático. Igualmente, la portavoz de Exteriores rusa, María Zajarova, aseguró en rueda de prensa que Moscú espera la presencia en la ciudad suiza del jefe humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, y la secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, Rebecca Granspen, para discutir este acuerdo. Ya días atrás, Lavrov había acusado a Occidente de enterrar descaradamente la iniciativa del grano del Mar Negro, que facilita la exportación de los productos agrícolas de Ucrania desde sus puertos del sur. Las potencias occidentales usando la ONU como mediador solo están lanzando un pote de humo para cambiar el acuerdo con Rusia sobre la exportación de granos desde Ucrania y provocar al Kremlin para que cancele el acuerdo y luego colocar a Zelensky como víctima. A pesar de permanecer en el acuerdo, Rusia ha criticado en repetidas ocasiones el enfoque occidental del acuerdo y ha afirmado que los países que han impuesto sanciones a Moscú no están haciendo suficientes esfuerzos para aliviar las restricciones a las propias exportaciones rusas, en particular de fertilizantes. Pero si nos ponemos a sacar cuenta, no ha habido un papel más inútil en el conflicto que el que ha ejercido la ONU. Y obviamente su secretario general, quien no ha logrado protagonizar ninguna acción que conlleve a la posibilidad de un acuerdo de paz. Mientras el gobierno ruso es atacado por los frentes occidentales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y sus empleados eluden por todas las vías reaccionar ante las demandas justificadas de Rusia. En este sentido, Lavrov dejó claro que la parte ucraniana no tiene ningún deseo de iniciar una negociación seria. Y esto se evidencia, pues hay un decreto firmado por el presidente ucraniano que prohíbe cualquier tipo de diálogo con Moscú. Lo más grave es que el deseo de Occidente porque Rusia cancele el acuerdo del grano con Kiev pone en vilo la seguridad alimentaria mundial y los aliados de Ucrania quieren que esto pase para imponer más sanciones al Kremlin. Occidente está enterrando descaradamente la conocida iniciativa humanitaria del secretario general de las Naciones Unidas y lo peor es que Guterres está siendo cómplice para que se anule el mismo acuerdo que él creyó conveniente en su momento. Mientras tanto, el gobierno turco sigue siendo una pieza importante para esta negociación como ya lo fue anteriormente. El ministro Lavrov debatió hace unos días el futuro del acuerdo del grano y su vinculación a la exportación de productos agropecuarios rusos con el canciller turco Megblut Kabuzoglu. En esa ocasión, el funcionario ruso dijo lo siguiente. La continuación del acuerdo del grano solo será posible si se toman en cuenta los intereses de los productores agropecuarios y de fertilizantes en el plano de su acceso sin restricciones al mercado internacional. La fase actual del acuerdo, negociado por Turquía y la ONU, finaliza el 18 de marzo. Se prorrogará sin ninguna de las partes presentes presenten una objeción formal. Antes de que venciera el plazo para prorrogar el acuerdo en noviembre, Rusia cumplió con lo acordado y dejó que se prorrogara 120 días. Para prorrogar el acuerdo del grano, el gobierno ruso no piensa dejar por fuera el sector agrícola de su país que, pese a lo establecido en el tratado, Occidente ha hecho todo lo posible por afectar los pagos de transporte y seguros y así obstaculizar las exportaciones de cereales y fertilizantes. Todo ello bajo la mirada parcializada de la ONU y su secretario general. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande